Y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Ve, ve, ve Déjame encender la luz, no quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé 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 Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Que difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez Porque no me dejas Que me vaya Ya por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo 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 para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Tú me olvidas Que difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez Porque no me dejas Porque no me dejas Que me voy Ya por un tiempo Sin decirme Que al momento Te vas a quitar La vida Si me voy Pero antes Déjame decirte Que te quiero Que tu amor Que tu amor Es la única cosa Que yo tengo Y me voy De tu lado Porque no quiero Perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Si me quieres Me olvidas Me olvidas Me olvidas Me olvidas Me olvidas Me olvidas No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Solo me dio frío Un calor Lentamente te solté Bebí entre mis brazos Y dije Estate quieta Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve haciendo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Por querer ser Gavilano Por querer ser Gavilano Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende seguir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, a todo lo da, a todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amor es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, a todo lo da, a todo lo da, a todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, a todo lo da, a todo lo da, a todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. El querer pronto puede acabar, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El querer pronto puede acabar, es que todo lo da, a todo lo da, a todo lo da. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. El querer, te habrás fijado, te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los sitios que pasas. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo. Como las aves, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, porque es tanta la distancia entre los dos. Porque es tanta la distancia entre los dos, porque es tanta la distancia entre los dos, porque es tanta la distancia entre los dos. lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y con tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le diste adiós, soy feliz, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso, para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y con tu amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós, y con tu amor, vivo enamorado, que feliz estoy, ya jóvenes, newspapers, que feliz, con tu amor, vivo enamorado, que feliz, yaermaid convendú amazing, amor, espacio, Folge enamorado, que feliz se existe, albergue, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres admirarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar, ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Y soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel del edén, menos tu tigre Quieres que pise el suelo, yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón, como las águilas Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí Y soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué Soy así, así nací y así me moriré Soy así y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca te mentí Soy así, así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Si pretendes darme celos por llenarme de deseo Para ser tú la que manda, aunque tú digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco Para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo Y divertirte conmigo y sentirte superior Tú ganas Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas No abuses No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo No pidas más ya de mí Tú ganas No abuses No abuses No abuses de que te amo Amor no me hagas más daño ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo Noanut Noű No pidas más ya de mí Tú ganas Amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo Porque el alma se vacía, como el cántaro y la nube, el amor acaba Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Nunca cambies Por complacerme Por quererme retener Nunca imagines Que te suceda Que yo te dejé de querer Nunca pienses Que te abandoné No temas No temas a mi ingratitud Tanto en las buenas Como en las malas Te quiero tal como eres tú Ya no intentes Ya no intentes nuevas modas Ya no intentes nuevas modas Ya no intentes nuevas modas Y el pelo cambies de color Tú siempre fuiste Tú siempre fuiste Mi vida entera Mi entrega entera Mi entrega entera Por amor No intentes 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 Te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Te voy a amar Me dices que te marchas Y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres Que te vas de mí Y yo que todo me lo creo Cuando tú me hablas Me siento triste Porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras, nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Te conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas Yo sé que tú me amas Y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo Cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida Para convencerte Que yo te quiero más que a nadie Y siempre te querré No me digas que te vas No me digas que te vas De qué sirven tus palabras Son mentiras, nada más No me digas que te vas No me hables por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas Me conozco y yo sé bien Que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas Sé también que volverás No me digas que te vas 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 De qué sirven tus palabras Son mentiras, nada más No me digas que te vas No me abres por hablar No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Afuera está lloviendo amor Aquí no sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú Tú no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno, tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia Por el tic-tac de mi reloj Borramos son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días llegar al fin Afuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos Entre ella y tú Hay tal diferencia Tú me das la vida Ella mil problemas Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo preciso Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Contigo me crece la vida Contigo me crece la vida Como un bello sueño Sueño, contigo comparto ilusiones, con ella comparto recuerdos, contigo he llegado a saber que aún es joven mi cuerpo Sincronización Andrea Oroz Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para llenarte de caricias todas nuestras, que morían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi felicidad Espera, no entendería mi mañana si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo entieras Te adoraría, te adoraría si te adoraría, aunque tu no me quisieras Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más, espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad Felicidad, un poquito más, me moriría sin demás, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad, esperándome un poquito más, me moriría. Hoy he vuelto a recordarla, cuánto quise a esa mujer, recordé su despedida, el triste día cuando se fue. Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar, ella ya no me quería, y yo sufría de tanto amar. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Te dejó la puerta abierta, por si la noche quiere volver. Hoy pasé por los lugares, que con ella caminé. Y volvieron los recuerdos, de su cariño, de su querer, olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé. Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Te dejó la puerta abierta, tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé, llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber. Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé. Bueno, ¿quién es? Pérez. ¿Otra vez enfermo? Y justamente hoy, hoy es la premier de Débora. A ver si José va en tu lugar. José, ven un segundo, por favor. Gracias. 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 Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor, voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso, que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, que te sigue por ahí, con el alma hecha a pedazos. Dicen que soy un payaso, que querría hasta el amor, que vas tirando a tu paso. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor, para pegarme un balazo. Dicen que soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Dicen que soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser Y es verdad, soy un payaso Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal, que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado a quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo no mires a nadie 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 Nada debe importarte, que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor. Cuando vayas conmigo, cuando vayas conmigo, te apoya de mi hombro. Mentiras son todas mentiras. Cosas que dice la gente, decir que este amor es prohibido. Que tengo 40 y tu 20, que yo soy otoño en tu vida y tu eres dulce primavera. No saben que guardo un verano, que cuando te miro te quema. 40 y 20 40 y 20 Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20 40 y 20 Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entiendan. Y que por lo bajo comenten, que existe una gran diferencia. Que tengo 40 y 20 Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia, no saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. 40 y 20 40 y 20 Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. 40 y 20 40 y 20 40 y 20 40 y 20 Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente. 40 y 20 40 y 20 40 y 20 40 y 20 50 y 45 40 y 50 y 30 40 y 12 La ven pasar, de esquina a esquina, su caminar, los hombres miran, su juventud quieren tener, ella la ofrece, no importa quién, de un coche azul, se abre la puerta, sin titubear, ella se acerca, es un señor, se baja con él, indiferente, la vida pasa, y ella le pide en sus cartas, a su familia, que es secretaria del jefe, de una oficina, que es un trabajo muy bueno, todos la quieren, que va a mandar un dinero, el mes que viene, que extraña mucho la casa, y que los quiere, la ven pasar, de madrugada, su juventud, se ven cansada, la realidad, como la edad, indiferente, la vida pasa, y ella le pide en sus cartas, a su familia, que es secretaria del jefe, de una oficina, que es un trabajo muy bueno, todos la quieren, que va a mandar un dinero, que es un trabajo muy bueno, que es un trabajo muy bueno, Que es un trabajo muy bueno, todos la quieren Que va a mandar un dinero, el mes que viene Que extraña mucho la casa, y que los quiere Que ella le pide en sus cartas, a su familia Que es secretaria del jefe, de una oficina Que es un trabajo muy bueno, Que es un trabajo muy bueno, Que es un trabajo muy bueno, que es un trabajo muy bueno Y tu cuerpo con mi almohada, yo estaba soñando Y tú a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerré un beso en tus labios, por si acaso me reñías Si cubrí tu cuerpo, pues el alba nos venía Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada Me viajado tu piel de norte azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada, pero no dijiste nada Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Y no he encontrado a otra mujer como tú Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Que ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte azul Y no he viajado a otra mujer Y nunca encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Ahora que ha perdido el color Amor, amor, amor Aquí estoy en el Tenampa El María allí toca y canta Y él me ayuda a olvidar Y al cantarme estas canciones Todas mis desilusiones Poco a poco se me van Es mi amigo el cantinero Él ya sabe a quién yo quiero Y él por qué vengo a tomar Pero hoy me han dado ganas De contarle a todo el mundo Y ahora les voy a contar Viví los días más tristes de mi vida Pagué muy caro el haberle conocido Y me lo dijo una amiga muy querida No le hice caso Y ahora estoy arrepentido Cómo me duele Él no haberle escuchado No se me olvidan Sus bonitos tristes ojos Pero yo estaba Totalmente enamorado Y caí en las redes El amar de sus antojos Ay, ay, ay De verdad, cómo lo siento Ay, ay, ay Cómo fui a perder el tiempo Qué dolor y qué tristeza Me duele hasta la cabeza Y cómo hacer para olvidar Ay, cuanta tristeza mía Todo es porque todavía No he aprendido a olvidar Esa que dice se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se va Se fue Al clarear el alma Por el camino Bañado en llanto Y Dios Que la quiero tanto Hielo de orgullo La vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Olvidar Olvidar Cómo hacer para olvidar Vengan todos mis mariachis Cánteme toda la noche Puras que hablen de olvidar Esa que dice se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que Se va Por ti Por ti No es la pena Enojarnos tanto Maltratarnos Y decirnos cosas Que jamás pensamos El amor no es así Y yo quiero advertirte Que tomemos cuidado Si seguimos pelando Cualquier día de nosotros Se nos va a la mano El amor No merece castigo Al amor es preciso O mimarlo Si no quieres que un día Se seque Tienes que regalarlo El amor Todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor De verdad Dame un beso Abrázame fuerte Y no hay más que hablar Ya lo ves No valió la pena Enojarnos tanto Maltratarnos Maltratarnos Y decirnos cosas Que jamás pensamos El amor no es así Y yo quiero advertirte Que tomemos cuidado Si seguimos pelando Cualquier día de nosotros Se nos va a la mano El amor No merece castigo Al amor Al amor es preciso O mimarlo Si no quieres que un día Se seque Tienes que regarlo El amor Todo puede arreglarlo Y lo nuestro es amor De verdad Dame un beso Abrázame fuerte Y no hay más que hablar Lúmero En usado ¡ czas Me ! Lúmero Lúmero En Navy In La Hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Lo sé porque es amigo Y ha buscado mi abrigo Para hablarme de ti Qué ironía pensar Que al hablar de su amor Me convertí en testigo Y tal vez encupido Del amor de los odors Lo ayudé a conquistar Lo que no conquisté Y fueron mis palabras Que en su boca llegaban Donde nunca llegué Y hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Y sé que irá a decirte Que me ha visto muy triste Y no sabe por qué Y yo Si dano por tomarte en el amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas De detenerte Y yo Si dano en el sufrimiento Te amaré Viviendo y ocultando mi querer Muriendo sin sabértelo decir Lo ayudé a conquistar Lo que no conquisté Y fueron mis palabras Y fueron mis palabras Que en su boca llegaban Donde nunca llegué Y hoy te vas a encontrar Nuevamente con él Y sé que irá a decirte Que me ha visto muy triste Y no sabe por qué Y yo Si dano por tomarte en el amor Me pierdo en el camino del dolor Me muero en estas ganas De detenerte Y yo Si dano en el sufrimiento Te amaré Viviendo y ocultando mi querer Muriendo sin sabértelo decir Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor Ya no Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más Vergüenza me da quererte ¿Para qué decir por qué? Pensar que él sigue en la luna Y que yo se la jugué Vergüenza me da quererte Y jamás tendré perdón ¿Por qué pusiste la trampa? Sabiendo que soy ratón Ya lo sé Fue sin maldad Fue el calor Fue mala suerte Pero lo cierto es que a mí Vergüenza me da quererte Ya lo sé Ya lo sé Fuimos igual que hermanos Ahora sí Caín Caín y Abel Pero lo cierto Pero lo cierto es que a mí Vergüenza me da quererte Ya lo sé Ya lo sé Yo siento Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer Si veo caer tus lágrimas Lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel De tu amargura Lágrimas La pura lágrimas La verdad final Que tu no ocultas Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo Te abrazo y te beso Y si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver enjugar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible Muestra De que me amas Lágrimas De pasiones Hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Soy de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas La verdad Final Que tú No ocultas Lágrimas El lenguaje Mudo De tu pena Lágrimas La callada voz De tu tristeza Lágrimas La expresión Mojada De tu alma Lágrimas La visible Muestra De que me amas Lágrimas De pasiones hondas Y de heridas Lágrimas De dolor profundo Soy de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra Fiel De tu amargura Lágrimas Mira si estoy loco por tu amor que en lugar de huir de ti te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer que en lugar de aborrecerte te deseo Vamos a decirnos la verdad, tu te aprovechas de mi y yo te amo Vamos a decirlo de una vez como puedes tu ser libre Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo que en lugar de hacerte daño te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tu me tratas como quieres Porque yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que llamas amor